Una guerra con pacientes que esperan hasta seis horas para ser atendidos y más de dos días para conseguir una cama. María Vargas ha recorrido los hospitales de Nueva York. María, el panorama allí parece que va de mal en peor. Buenas tardes, José. Lo que se vive aquí en Nueva York es alarmante. Ya son casi 400 los muertos y cada 72 horas se duplican los casos. Aquí en este hospital de Queens se prepara un vagón estilo congelador para los fallecidos. Así llegaban los pacientes a este hospital de Queens en Nueva York, donde en solo 24 horas murieron ya 13 personas por coronavirus. Con estos síntomas vino a hacerse la prueba Rodríguez, pero no es el único. Desde antes de las 8 de la mañana, la línea crecía hasta la hora del cierre, 5 de la tarde, al tiempo que un bebé de tres semanas se convirtió en el paciente de menor edad en la nación. Se recupera en su casa de Long Island. 5,000 están actualmente hospitalizadas. Más de 5,000 personas están hospitalizadas en Nueva York y más de 1,200 están en cuidado intensivo, aseguró el gobernador Cuomo, agregando que pacientes han estado de 20 a 30 días usando respiradores, por lo que se espera un colapso en el sistema hospitalario. Mariana, técnica de ese hospital, dice que dentro se vive un caos, pero entre todos se ayudan. Se deja saber lo que uno está haciendo, se da brevemente una historia de esa paciente, quién está quién, quién tiene qué. En el estado de Nueva Jersey, 81 personas han perdido la vida. El gobernador Murphy hizo un llamado de unidad para que cesten los ataques a la comunidad judía y asiática. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pión.